¿Has dormido o estás despierto? Parece que a ver si estás despierto. Sí, sí. Sí, está despierto. El que no se ha parado es porque o está dormido o está jugando con el teléfono. El teléfono ese no te va a llevar para ningún lado. Así que lo que queremos, hablando de que puede ser tarde, lo que queremos hablar de hoy es simplemente para que tengas información suficiente que te permita tomar la decisión de estar en el evento mágico. En el gran evento que tenemos nosotros en el desarrollo de esta industria. ¿Por qué? Porque muchas personas allá afuera toman la decisión de construir negocios, buscar alternativas económicas, pero cometen el error de hacerlo sin el conocimiento. Creen o entienden que simplemente invirtiendo con dinero es suficiente para poder lograr los objetivos. Y quiero decirte que eso no va de esa manera. Para que tú puedas tener resultados económicos reales, es fundamental educarse. Es fundamental aprender. ¿Ok? Y lo interesante de esta industria es que tú no te tienes que pasar cinco años estudiando o seis años estudiando y salir y mostrar un currículum por allí y que te piden dos años de experiencia para después buscar la manera de ganar dinero. ¿Ok? No es de esa forma. No es de esa forma. O cuántos de los que están aquí que son empleados o dueños de negocios empleados o dueños de negocios entienden que haciendo lo que están haciendo tienen la probabilidad en los próximos dos a cinco años de mejorar su estilo de vida. Con el sueldo que tienes con el sueldo que tienes o el ingreso que obtienes por tu actividad profesional tradicional o por el negocio que estés desarrollando. Analiza. ¿Qué probabilidad hay? No te lo digo en el mes. No te lo digo en cinco meses. Tampoco te lo estoy planteando en quince. Te lo estoy planteando en los próximos dos a cinco años. ¿Qué probabilidad real existe que tú cambies tu estilo de vida con lo que estás haciendo? Cuando me refiero a estilo de vida me refiero a más tiempo con la familia tener la posibilidad de hacer lo que tú quieras con quien tú quieras donde tú quieras cuando tú quieras ¿Eso sería interesante poderlo conseguir? ¿Sí o no? Ahora reflexiona y piensa para ti haciendo lo que estás haciendo ¿Lo puedes conseguir? Reflexiona y repítetelo una y otra vez ¿Puedes conseguirlo? Ok Si no puedes conseguirlo debes buscar alternativas y nosotros dentro de esta industria tenemos la posibilidad la posibilidad de construir libertad y cuando yo hablo de construir libertad no te quiero decir o no me estoy refiriendo a que sea rico o millonario no me estoy refiriendo a eso me estoy refiriendo a obtener libertad y libertad es pasar mucho más tiempo con la familia libertad es hacer lo que tú quieras donde tú quieras cuando tú quieras con quien tú quieras o como me aprendí la palabrita esa en República Dominicana convertirte en un medalaganario un medalaganario es decir hace lo que te da la gana donde te da la gana con quien te dé la gana y cuando te dé la gana eso es un medalaganario piensa piensa con tu resultado de hoy con lo que haces hoy lo puedes conseguir ¿Cuál es la probabilidad de que lo puedas conseguir? entonces si en un evento de estos puedes tener la probabilidad real de conseguirlo ¿tú te arriesgarías ¿sí o no? porque entiendes que lo que estás haciendo no te va a llevar a ningún lado pero nosotros te estamos mostrando algo donde hay probabilidad ¿por qué hay probabilidad? porque hay gente que lo ha conseguido porque hay gente que lo ha conseguido la gente que trabaja o que hace lo que tú haces tiene lo que tú quieres probablemente no entonces ¿qué es lo que tú andas buscando? tú andas buscando mejorar cambiar tu estilo de vida ¿sí o no? pues si vamos a cambiar nuestro estilo de vida tenemos que cambiar lo que estamos haciendo entonces este concepto comercial te da la probabilidad real de conseguir lo que tú quieras ¿de quién va a depender eso? va a depender de ti en lo que tú haces muchas veces el resultado no depende de ti ¿o cuántos de ustedes llegan mañana a su trabajo y le dicen a su jefe que aumenta el sueldo en 100%? ¿se los van a aumentar? dentro de esta industria si tú te quieres aumentar tu ingreso en 100% los tiempos lo puedes hacer ¿por qué? porque depende de ti ¿qué es lo interesante de esto? que el resultado está directamente relacionado con tu compromiso con lo que tú estés dispuesto a hacer sin negociar pregunto cuando tú comienzas a desarrollar algo ¿lo haces porque quieres resultados ¿sí o no? es decir apuestas a ganador ¿sí o no? sí o tú vas a empezar algo y sabes que vas a fracasar no lo haces apuestas a ganador entonces si dentro de esta industria hay una posibilidad ¿tú estarías dispuesto a apostar a ti? ¿tú estarías dispuesto a apostar a ti? si tú estás dispuesto a apostar a ti y hacer lo que hay que hacer hay el 100% de posibilidad de que lo logres el 100% de posibilidad de que lo logres ¿por qué? porque depende de ti depende de lo que tú estés dispuesto a hacer depende de lo que tú estés dispuesto a arriesgar no depende de que tú vayas mañana para el trabajo y le digas al jefe que te aumenta el 100% o no depende de lo que esté pasando afuera de si hay cemento porque te desarrollas en la industria en la industria de la construcción de que si hay cabilla porque es esto o de que si te dan dólares para poder importar el material que tienes porque si tienes una empresa no no depende de eso no depende de eso depende de lo que tú quieras hacer entonces si tienes una algo actualmente donde no tienes la probabilidad ni posibilidad real en los próximos dos a cinco años de conseguir lo que tú quieres y hay otro vehículo económico donde tú tienes la posibilidad real verdadera que depende de ti y que es 100% posible de conseguir en los próximos dos a cinco años sin negociar comprometiéndose apostando a ganador que a quien apuesta a ganador apuesta a ti porque les vende de ti el resultado estarías dispuesto a hacerlo todo pasa por ir a la convención fue lo que nosotros hicimos nosotros tenemos una convención en Puerto la Cruz cuesta 3.900 bolívares la entrada yo hace 16 años fui a una convención y me dijeron que tenía que ir a la República Dominicana porque el negocio estaba abriendo en Venezuela yo no tenía dinero estaba en mi último trimestre o semestre del posgrado y mi hermano me dijo tienes que ir a una convención para que puedas ver la grandeza de este negocio habían 12 productos en Venezuela señores 12 productos y de los 12 productos 4 eran envases botella rociadora dispensador con émbolo tapa medidora y botella flexible y los otros 8 eran productos y nosotros en 90 días después de haber ido a una convención donde me dijeron si tú vas a la convención y pones el trabajo en 90 días te haces 21% nosotros pusimos el trabajo y en 90 días nos hicimos 21% para darte una idea del ingreso yo ganaba 750.000 bolívares como residente de último año del posgrado de cardiología del hospital doctor Domingo Luciani cuando salgo egresado como cardiólogo en noviembre salí contento porque me gradué pero limpio porque no me pagaba más nada pero en octubre 90 días después de haber ido a una convención llegué al nivel del 21% y a nosotros nos decían si llega al nivel del 21% vas a generar en aquel entonces 2000 dólares 2000 dólares el cambio estaba a 500 eran 1000 bolívares o un millón de bolívares iba a ganar más dinero de lo que me ganaba como médico residente del posgrado o sea que yo tenía una necesidad real de construir eso porque pacientes no me iban a ir a la consulta estaba recién llegado no había ¿cómo se llama? cargos para nadie en el seguro todos los cargos estaban copados ¿sí o no? ¿pero qué hicimos? vimos la oportunidad vimos la oportunidad y entendimos que era una oportunidad para nosotros y la tomamos al principio al principio no entendimos mucho pero tuvimos la inocencia de dejarnos guiar a mí me decían métete por aquí y yo no averiguaba mucho yo me metía por ahí haz esto por allá y tampoco averiguaba mucho y me metía por allá 12 productos hoy en día tenemos 45 sin límite de pedido y con una necesidad real allá afuera cuando yo comencé el negocio allá afuera había detergente bastante y había desinfectante bastante y yo tenía que hacer maromas para poder vender productos ahora no ahora tú no tienes que hacer maromas ahora la gente te toca la puerta y te dice tú no tienes de eso porque coño yo no quiero hacer cola ¿sí me explico? tú tienes la oportunidad en tu mano la necesidad está creada lo que tú debes hacer es tomarla y desarrollarla y al principio sin cuestionar sin prejuzgar simplemente déjate guiar fue lo que nosotros hicimos por eso nosotros no hicimos 21% en 90 días fuimos disciplinaditos y obedientes hay que hacer esto vamos a hacerlo hay que hacer lo otro vamos a hacerlo sin preguntar por qué después comenzamos a preguntar por qué y a analizar cosas y después que nos volvimos analíticos y calificamos otros niveles nos estancamos ¿por qué? porque perdimos la inocencia del negocio perdimos la posibilidad de creer en que lo podíamos conseguir ok comenzamos a administrar el negocio a medir los resultados a medir los resultados hago esto si pasa esto si no pasa esto no hago esto si hago esto pasa esto empezamos a calcular y el negocio no funciona calculando es un negocio lógico pero es emocional entonces debes arriesgar y debes arriesgarlo todo y si tú sabes que hay probabilidades y la probabilidad depende de ti tienes que arriesgarlo al ganador y en ese caso el ganador ¿quién es? tú papá o tú vas a tú vas a seguir con esa mentalidad que no es culpa tuya a lo mejor de tus viejos o de tu abuelita que hasta los 7 años te estuvieron diciendo que no todo el tiempo y crees que no lo puedes hacer si tú tienes esa mentalidad tienes que leer bastante porque tu mente está cultivando la mediocridad y la mediocridad no nos lleva a ningún sitio nosotros debemos atrevernos pasamos horas pasamos días pasamos meses y pasamos semanas queriendo hacer algo y nunca nos atrevemos a hacerlo y sufrimos y nos sentimos que el corazón se nos pone chiquito nos sudan las manos nos tiembla la rodilla si hoy no mañana al rato no más tarde y sufrimos cuando nos decidimos hacerlo y lo hacemos la sensación de placer y bienestar es tan maravillosa que lo que hacemos es comenzar a pelear con nosotros mismos y decirnos yo soy estúpido si yo hubiese hecho eso antes no me hubiese sentido tan mal por tanto tiempo yo le digo a la gente no es que usted es estúpido usted es masoquista ¿por qué? porque nos enseñaron a vivir así no es culpa tuya así nos enseñaron sufre sufre para que puedas conseguir algo bueno no es mentira tú sufres porque te da la gana atrévete y verás que el resultado cambia vas a tener la posibilidad de convertir lo imposible en posible vas a tener la posibilidad de construir una industria real para ti si tú quieres Lorena y yo comenzamos esto hace 16 años 17 años y nos decían muchas cosas tú te imaginas cuando pasa esto tú te imaginas cuando pase aquello y nosotros no lo imaginábamos decíamos y será verdad que eso va a pasar pero nos mantuvimos haciendo nos mantuvimos educándonos y nunca prejuzgamos jamás fíjate jamás en 17 años he faltado a una convención nunca he estado he estado enfermo sí han habido situaciones familiares sí han habido circunstancias que pudieron haber impedido que yo fuera el evento sí pero Vladimir lo dijo en su presentación hay prioridades y si tú entiendes que esta es la única posibilidad y que el resultado de esa posibilidad depende de ti tu compromiso con esto no es negociable tu compromiso con esto no puede depender de si te duele la cabeza que si tu esposa te acompaña o que si tu hijo está enfermo o que si esto que si lo otro pregúntale a Sebastián si él se acuerda cuántas veces lo hemos dejado solo pregúntale a Diego Fernando y a Jorge cuántas veces se han acordado de que lo hemos dejado solos en la casa cuando viajan con nosotros hay un viaje que a ellos nunca se les olvida que lo hicimos hace muchos años que fue a Punta Cana y todos los viajes que hemos hecho ahora en diciembre nos vamos a hacer un viaje familiar todos los hermanos con los hijos hay uno por ahí que se está rajando pero bueno vamos a ver si lo convencemos de que deje de estar se rajando imagínate te tengo que tener tú la posibilidad de hacer eso ok ¿por qué? porque apostamos a ganador apostamos a nosotros apostamos a esta industria apostamos a creer sin negociar que este era el vehículo económico que te podía ofrecer libertad y vuelvo al concepto de libertad que no es ese de me de la ganario libertad es tan simple tú dices yo no tengo tiempo tú dices es que estoy muy ocupado ¿por qué? porque pasas 6 u 8 horas trabajando por el sueño de otro y a lo mejor lo que te gana son 10 15 mil bolívares o 20 mil bolívares yo te digo algo aquí hay estrategias económicas que invirtiendo 2 horas de tu tiempo no productivo puedes generar esos 20 mil bolívares en un mes pero entonces vienes y le dices a la gente ahí si está bien pero es que no es por los 20 mil bolívares son los beneficios lo que pasa es que ahí me dan HCL me dan esto me dan lo otro hermano si usted duplica esos 20 y se gana 40 usted compra el HCM usted compra esto usted compra lo otro y no está cambiando su libertad la atención de su familia por dinero ok así que yo espero que lo que nosotros te quisimos transmitir en el caso mío hoy sea lo suficientemente poderoso para ayudarte a tomar la decisión de ir a la convención nosotros fuimos a la república dominicana sin dinero buscando una esperanza tú vas a ir al club sirio el 18 de julio ahí mismo y vas a tener información que te ofrezca libertad libertad yo lo voy a dejar con la persona que realmente hace el negocio porque es un negocio relacionarse con la gente yo nada más doy el plan ella es la que se relaciona con la gente mi esposo Lorenzo feliz noche mi gente de verdad que estamos felices de poder hoy después de venir haciendo una gira por otros estados de poder venir a compartir con ustedes pues algo de nuestras vivencias y de lo que te puede hacer hoy que tú tomes una decisión una decisión nosotros como ya Diego se adelantó un poco nosotros queríamos era tener una calidad de vida nosotros queríamos tener un estilo de vida diferente para nuestros hijos para nuestra familia realmente fíjate el médico cardiólogo y yo estudié técnico profesional en administración de empresas turísticas eso es muy largo muy largo y realmente te quiero decir que trabajé cuatro años en la gobernación en el departamento de planificación ¿sabes qué se planificaba allí? el desarrollo turístico del estado y adivina qué hace 17 años ya no había presupuesto ya todos esos proyectos estaban engavetados y realmente pues como profesional no sentía no me sentía realmente recompensada ni por lo que me pagaban ni por mi realización profesional ni porque lo que yo sabía lo que yo aprendí en México lo podía implantar aquí qué buenas ideas si me hubieran escuchado ¿verdad? México número uno en el turismo y cuando yo llegué a esa oficina no hacía absolutamente nada yo no sé quién de ustedes esté actualmente así así como estaba yo hace unos años pero nosotros tenemos en algún momento de nuestra vida que decidir que decidir una decisión puede ser tan pero tan pero tan importante tan importante que a veces no nos damos cuenta que cada vez que tomamos una decisión se abre una puerta tomamos otra decisión y se abre otra puerta pues nosotros como todo queríamos vivir bien yo sabía que había buscado la persona correcta yo sabía que me había casado con un médico y que tarde o temprano yo iba a tener un buen estilo de vida ¿verdad que sí? ¿qué piensan ustedes? que sí ¿verdad? pero resulta que ya teníamos algunos años viviendo aquí y pues la primera la primera sorpresa era que Diego se iba a las 3 de la mañana llegaba a mediodía a comer se volvía a ir y llegaba a las 8 de la noche ¿qué te parece? o sea había escogido a la persona correcta pero no me estaba gustando como nosotros estábamos viviendo después de que eso empezó a suceder se va 3 años a hacer su postgrado a Caracas ¿adivina dónde me quedé yo? aquí y Diego en Caracas 3 años señores 3 años se dicen fácil pero no son fáciles la vida real es otra lo que nos presentan hoy aquí es una cosa y lo que nosotros estamos viviendo es otra esta es mi situación pero yo sé que cada uno de ustedes tiene su realidad ojalá pudiera sentarme 5 minutos con cada uno de ustedes y poder realmente conversar tu situación pero yo estoy segura segura de que cada uno de ustedes está buscando así como estábamos buscando a nosotros quizá en mi mente no tenía la claridad de que era el panorama que yo necesitaba tener no tenía la información no había estudiado lo suficiente en mi carrera que me pudiera plantear nuestra vida futura pero sí dentro de mí sabía que había algo más porque ¿sabes qué? que yo estudié turismo porque yo creía que estudiando turismo iba a viajar ¿qué te parece? ¿verdad? y realmente iba a trabajar para los que tenían la posibilidad de viajar que habían tomado decisiones inteligentes de hacer cosas diferentes a la que yo había decidido la preparación era extraordinaria y me sentía triunfadora porque me había graduado me había casado con un tremendo médico guapo de paso empecé empecé a viajar y mi primer destino fue Venezuela Venezuela ¿qué tal? pues ya había dado un brinco porque tu mente los pensamientos te llevan hacia lo que tú eres y hacia lo que haces día a día por eso es que hay que preocuparte con lo que metemos aquí porque el ser humano es lo que piensa y lo que siente eso es lo que nosotros somos entonces bueno todo iba excelentemente bien hasta que gracias a Dios como tu mente no se equivoca y nosotros estábamos buscando algo más y yo lo que tenía claro era que yo quería viajar y pues eso me ayudó a llevar a que este negocio se presentara en nuestras vidas pero ¿qué es lo que determina realmente el paso importante para nosotros poder hacer el negocio? ok sabíamos del negocio nos gustó no entendimos mucho pero lo hicimos porque sentíamos que ayudábamos a mi cuñado si nosotros comenzamos a desarrollar el negocio pero como dice John Mil teníamos que aprender a hacerlo o sea ¿cómo se hace esto? y pues con una bendición si tú estás aquí así como ustedes invitados de verdad que siéntase bendecida siéntase orgullosa de estar aquí porque tienes a 15 días la convención a 15 días nosotros entramos y tuvimos que pasar un tiempo y en ese tiempo peligrábamos peligrábamos que cualquier cosa pudiera influir en nuestra decisión que nosotros vivimos tomando decisiones y tomamos una decisión y se abre una puerta y podías ser una puerta diferente porque estamos cambiantes todos los días de repente viene alguien y te dice mira que en Panamá están muchos venezolanos y eso les está yendo muy bien y una decisión puede abrirte una puerta que cambie tu destino completamente no es así pero que estamos a 15 días de un evento que fue el evento que a nosotros nos detonó el evento que la información que vimos ese día que nosotros pudimos vivenciar se nos quedó en la mente y se nos quedó en el corazón se nos sembró esa imagen vimos el final de la película vimos lo que nosotros íbamos a hacer si nosotros nos quedábamos y dábamos el tiempo suficiente de aprender de construir lo que lo que lo que habíamos tomado la decisión de emprender ahí vimos señores en esa noche un reconocimiento del nivel de diamantes así como estos amigos que están aquí y esa noche cuando yo vi a esa pareja bajar por ese escenario con un vestido blanco que habían triunfado en eso que habíamos decidido hacer que habían llegado a esa meta de verdad que yo los vi y yo dije si ellos lo pudieron hacer yo también lo puedo hacer y eso fue lo que yo me traje vimos a tantas parejas hablándonos una tras de otra en donde nos hablaban de las vivencias donde yo veía esos vestidos tan hermosos donde yo veía algo que jamás nunca había yo visto en mi vida algo donde nos hablaban de éxito donde nos hablaban de sueños donde nos hablaban mira este de que de que las cosas que uno se propone las puede lograr de que esos sueños que siempre has tenido en tu corazón desde que tú eres un niño tú los podías lograr y yo decía pero es que no puede ser en esa convención lloramos en esa convención nos reímos bailamos fue un evento totalmente diferente donde veíamos personas distintas a las que yo siempre había visto en mi vida yo decía Dios mío pero dónde estaba esto dónde estaba esta gente ¿verdad? y vimos un resultado ese día así es que ¿qué te puedo decir? fue nuestra decisión es mi historia pero tú también puedes contar tu historia porque todos los que estamos aquí tenemos la posibilidad de contar nuestra historia en un determinado tiempo ¿cuál va a ser el tiempo? el que tú decidas las prioridades que tú le des que tú creas que lo imposible es posible con la educación que tú vas a recibir que vas a decidir tener ¿verdad? por la información que tú veas en esa convención tu vida va a cambiar tu vida va a cambiar cree lo que va a cambiar tú no vas a ser la misma persona que entre a esa convención no va a ser la misma que salga no va a ser la misma de verdad que este fue un evento maravilloso y yo sé yo sé que estamos en el mejor momento estamos en el mejor momento tenemos 16 años tenemos historia dentro de esto no nada más dentro del negocio tenemos historia dentro de las situaciones en el país y no había habido mejor momento que este no había habido y no es porque nosotros hayamos calificado ahora es porque tú haces de este tu momento porque es tu decisión y qué maravilloso ¿verdad? que en nuestras manos pueda estar la decisión que nosotros por fin podamos tomar una decisión en nuestra vida que nos pueda empoderar tanto y que nos permita desarrollar esto que ya estamos aquí en donde tienen una vivencia de líderes que son de aquí del tigre dos líderes que somos de aquí gente que somos de carne y hueso igual que tú no teníamos nada de especial cuando comenzamos a hacer esto igual igual que tú con las mismas posibilidades con nuestros hijos con nuestro trabajo con nuestros sueños pero decidimos eso fue lo único que hicimos y fue decidir y esa decisión de ir a la convención a República Dominicana cuando no teníamos dinero porque no lo había Diego ganando 750 mil bolívares adivina cuánto costaba ir a República Dominicana cuando Diego me dice que vamos a República Dominicana tenía tres años en Caracas imagínate tú yo me puse feliz yo dije wow unas vacaciones yo no entendía que era una convención no lo entendía yo no sabía que era eso yo lo que vi fue República Dominicana vacaciones ¿sí? y realmente lo hicimos en la inocencia que entusiasmamos a dos personas que ya estaban en el negocio con nosotros dos personas vamos vamos nos vamos a divertir tal cosa de una manera natural y adivina qué fueron esas dos personas fueron nuestros dos primeros platinos en el negocio ¿ves? la inocencia te lleva al resultado pero tienes que tomar la decisión tienes que tomar la decisión te voy a decir algo tú estás hoy aquí estás escuchando un testimonio tras otro ¿verdad? pero tú te vas de aquí para tu casa y ¿sabes con qué te vas? contigo con tu pensamiento por el que tú llegaste aquí cuando todo esto pase esta noche llegas y vuelves a pensar exactamente lo mismo yo te recomiendo una cosa que tú aproveches que tú aproveches que tú estás entendiendo por un momento de que esto puede ser una posibilidad para ti una garantía no porque depende de ti pero si tú no tienes la entrada para la convención yo te recomiendo que hoy saliendo de aquí digas voy voy porque si algo de lo que has escuchado hoy te ha hecho el clic te ha motivado hazlo 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 por ti nosotros ya tenemos el resultado nosotros ya tenemos el resultado pudiéramos estar nosotros ahorita en nuestra casa con nuestros hijos como lo hacemos todos los días pero nuestra causa nuestra causa no es que estemos nosotros porque ya nosotros lo hicimos nuestra causa es que cada uno de ustedes esté con nosotros esa es nuestra causa ustedes así es que tomen la decisión tomen la decisión saliendo va a haber una persona donde van a anotar a las personas que se decidan hoy a comprar su convención pueden dar 500 bolívares y lo hacen lo apartan tienes que aprovechar este momento en tu vida y es decisión así es que mi gente los adoro los quiero un montón y yo los voy a dejar con una pareja con una pareja extraordinaria una pareja que quiero una pareja que admiro una pareja que tomó la decisión de hacer esto y que está viajando el mundo que cuando nosotros lo vemos es por Facebook ok en Facebook haciendo realidad sus sueños ellos junto con sus hijos han construido una bella familia